Me quieren de abajo y yo sigo arriba Soy leal a mi principio, real desde el principio Pa' mantener mi estatus me ha costado un sacrificio Yo no confío en pana, todos quieren beneficio Me quieren de abajo en el precipicio Pero el duro ya habló Y me bendijo Y a pesar de todo, la envidia y la demás sigo matando De los 17 en un Mercedes, muy adelantado a ustedes Mis enemigos chocan su cabeza en las paredes Muchos quieren tumbarme y al final nadie puede Van a tener que sacarse los ojos si no quieren verme Sigan en su CV juqueado Que yo llego bien montado y doy la par en todos los lados Mis maldiciones me han tirao Me quieren de abajo en el precipicio Pero el duro ya habló Y me bendijo Y a pesar de todo, la envidia y la demás sigo matando Sigo matando Sigo matando Y yo sigo arriba 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 Me quieren de abajo y yo sigo arriba Tengo un par de vaina a mi nombre Que ni siquiera sé su nombre Tengo que teni un par de tenis Por cada paso que yo di descalzo Tengo carro que no sé ni prenderlo Cuarto que no sé ni contarlo Y como quiere malo Ustedes no van a prender ni a palo No le va a llegar nada bueno Por deseame lo malo A mi me dicen la melaza ¿Por qué? Porque lo malo no me sala Y todo aquel que me critica Su casa cabe en mi sala Y no es que yo sea un ingreído Todo el mundo está claro De que el rey es un alma de Dios Entonces, ¿por qué cada vez que pasa algo malo Salen tantos falsos? Di que van a siempre a la opinión Me quieren de abajo Me quieren de abajo Me quieren de abajo Van a tener que tratar más duro Me quieren de abajo Me quieren de abajo Me quieren de abajo Y están soñando con tu mami a mí Me quieren de abajo Me quieren de abajo Esa vuelta no va a ser tan fácil Me quieren de abajo Me quieren de abajo Me quieren de abajo En el precipicio Pero el duro ya habló Y me bendijo Y a pesar de esto La envidia y la demás Sigo matando Y yo sigo arriba Y yo sigo arriba Yo sigo arriba Me quieren de abajo Y yo sigo arriba